Y va los saludos, hay para mi compa, Florencio Toledano, hasta San Martín Pera Hueli un simil, ya que vi mi vacuyo, calculando no ni, se si ni nani bicuyo, Hueli un simil, ya que vi mi vacuyo, calculando no ni, se si ni nani bicuyo, Hueli un simil, ya que vi mi vacuyo, calculando no ni, se si ni nani bicuyo, Hueli un simil, ya que vi mi vacuyo, calculando no ni, se si ni nani bicuyo, Hueli un simil, ya que vi mi vacuyo, calculando no ni, se si ti, se si ni nani bicuyo, Hueli un simil, ya que vi mi vacuyo, calculando no ni, se si ni nani Uas a namin gana, na coxini yo Se xini na ibico, kakao san na biuyu Gracias por ver el video Gracias por ver el video